Continuando con nuestras charlas, entrevistas, debates sobre qué sucede en la escuela, que es como nosotros hemos decidido titularlo, muy abarcativo por cierto, pero hay varios aspectos que nos preocupan sobre lo que sucede en la escuela, porque pensamos que no solamente hay un problema de trabajo sobre la conciencia colectiva, una etapa de lo que algunos llaman la batalla cultural, que se da en las redes sociales y en las medios de comunicación, pero pensamos que también se da en la escuela. Y bueno, venimos hablando con compañeros, con compañeras que tienen la experiencia docente, pero también que son investigadoras, estudiosas, que escriben y hablan sobre el tema, y en este caso tenemos a la compañera comunicada, a la compañera interlevi, que es una compañera del premio universitario de FEDUBA, que tiene algunos trabajos revisados, la vamos a saludar y vamos a empezar a charlar con ella. ¿Cómo te va, Esther? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto hablar con ustedes. Se te escucha perfecto. Bueno, te habla Guillermo Varela, está compartiendo el programa conmigo Rubén Fanesi, y si tiene tiempo y puede comunicarse la compañera María Belloni, que también va a participar en algún momento. Bueno, yo te convoqué, hablamos con vos, y la verdad que conviste una enorme disposición de participar en este tema, que es muy difícil resumir en una entrevista radial de que va a durar 20 años y media hora. Pero sí, bueno, vamos a probar tu código de síntesis para poder ir definiendo. Bueno, vos me decías, en la charla previa, que para vos, una cosa muy importante, y que surgió en el debate un poco por lo que sucedió con esta docente de la matanza, que en realidad lo que uno sacaba de conclusión finalmente, que lo hablamos un poco en el programa y lo hablamos en la charla previa con Juan, que de alguna manera, más allá de las formas o de los estilos, sí se proponía allí un debate en el aula, un trabajo del docente de intercambiar con los alumnos o las alumnas una opinión que traen de otro lado, que la traen los medios, que la traen de la casa, que la traen de las redes, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, en primer lugar, sí, el tema de, parece que pasó hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la matanza. La verdad es que yo creo que ese fue un episodio que nos permite poner en discusión lo que pasa en las aulas, y no desde una mirada comitivista hacia una docente que probablemente, yo la verdad, y esto quiero dejar muy claro, lo que dimos fue un recorte en una escena en que grabó un estudiante que no debiera haberlo hecho, porque violar la privacidad del aula en forma, digamos, escondida no está bueno, ¿no? Hubo un acuerdo de filmar la clase, como nosotros tenemos ahora desde la pandemia, sabemos que grabamos y fuimos a las clases de nuestra clase, pero digo, no sabemos cómo empezó, ni hicieron el cierre, ni hicieron una discusión descontextualizada. A mí me parece que, más allá del escena en sí y del estilo de la profesora, que no pienso juzgar porque no la conozco, y la verdad es que muy descontextualizado, también tenemos la oportunidad para poner en discusión qué pasa en las aulas cuando hablamos de política. Y lo pongo como ítimo, ¿no? No tenemos a ninguno el rito de hablar de política y educación. Y no es desde los intelectuales que hablábamos de la política y la educación, no, no, en la vida cotidiana todos hacemos política, tomamos decisiones, discutimos. En las aulas también pasa eso. Y la verdad es que a mí me parece que en esa escena, una de las cosas que pasó desapercibida, es que los pibes increpaban a la profesora desde una postura distinta. O sea, cuando se habla de adoctrinamiento, se habla en una sola dirección, sobre todo criminalizando una postura político-partidaria, en este caso esta profesora era claramente kirchnerista, ¿no? El adoctrinamiento, desde que la escuela existe, lo que pasa es que no queremos hablar de eso, y la política atraviesa la enseñanza y el aprendizaje, y está muy bien que así sea. Ahora somos los docentes, los que tenemos que chautar, una clase que habilite al debate. ¿Para qué el debate? Para que los chicos piensen, para que discutan, para que no compren cualquier mensaje de los medios, o de los padres, o del amigo, o del profesor. Entonces a mí me parece que abrir el debate es hablar de política, es hacer política, y la educación es política. Como cualquier otra actividad, pero acá está mirada con una lupa, ¿no? Y se mundialmente, también lo que diga, digo más que a la profe, a una posición política, me parece que ese es el episodio que se dio. Y es un desencadenante para hablar de todas estas cosas. Sí, Esther, ahora, vos me decías que vos tenés experiencia docente, de distintas etapas de la formación de los pibes. Tenés docencia universitaria, docencia secundaria, no sé si tenés primaria también. Primaria sí, secundaria no tanto, pero primaria sí. Primaria universitaria. Bien, bueno, eso es interesante, ¿sabés por qué? Porque yo voy a lo siguiente. Esos pibes que fueron viralizados, grabando, para mí coincido conmocion adecuadamente, sin acuerdo previo, una conversación con la maestra, con la profesora, esos pibes eran pibes de, por ejemplo, adolescente, pibes de 13, 14 años, no sé cómo, por las imágenes parecía ser una cosa así. Ahora, no es lo mismo proponer debates en la escuela secundaria, en la universidad o en la escuela primaria, donde lo que vos decís, las cosas preelaboradas, adoctrinamiento, como se le puede llamar, quizás no habría que verlo como una cosa, como un término despectivo, sino como un término tecnológico, en cierta etapa de la vida, se le incorporan unos cimientos a los chicos que, por ahí no están aptos para debatir todavía, no tienen elementos para debatir todavía. Por eso digo, hay distintas etapas del proceso educativo. No es lo mismo el proceso definitivo universitario que el proceso inicial. No, pero, a ver, yo creo que coincido, coincido. También hay distintas etapas, distintos momentos para enseñar cualquier tipo de contenido. Ese es el rol del docente, es que es central, ¿no? ¿Cómo planteo? No es lo mismo enseñar fracciones en la primaria que en la secundaria o, no sé, en la secundaria exacta. ¿Cómo planteo? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo logro que eso se transforme en un proceso de aprendizaje? Entonces, bueno, ahí depende el proceso de enseñanza. ¿Cómo te propones enseñarlo? A mí me parece que acá no va a pasar por una preocupación evolutiva, sino justamente el contenido. Y yo acá me pongo a pensar la discusión en la secundaria sobre la política, partidaria, en este caso, por lo que sería ese fragmento, ¿no? Tiene que ser un contenido. Chicos, a los 16 años les pedimos que gocen. Chicos, tienen que debatir política y depende de la propuesta pedagógica cómo organizamos ese debate. Yo, como todos los docentes, tengo un posicionamiento político, copartidario. Otros por ahí no lo tienen tan partidario. Pero tengo claro dónde estoy parada ahora. Y yo le digo a los chicos, bueno, ya tienen que votar la lista tal. Los partidos se tienen 16 años, con la conversación de rebeldía, de, ah, sí, bueno, voto la vota, pero supongamos que me quieren y confían. No les estoy enseñando nada, pero no enseñar del partido y de la política en sí. No les estoy enseñando a pensar y a decidir. Y es ese, yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos. Ahora los pibes votan a los, pueden votar a los 16. Bueno, ¿cómo caramos ese contenido? Vas a hacerlo formal, de llevar tu blog y todo eso, ¿no? Yo coincido con esto que vos decís, en momentos, los contenidos, pero también son contenidos que se enseñan o que se trabajan de distintas maneras, según le caja. ¿No te crees que la universidad es mucho más sencillo hablar de estos temas? No, no lo es. Pero es otro momento. Yo creo que es muy sano, muy sano, más allá de cómo se tapó mediáticamente, es muy sano poner este debate sobre la mesa. ¿Qué pasa en las aulas? Y la idea de neutralidad, idea sexia, ¿no? Y de este maestro, o profesor, o profesora que es ejemplo de todas las virtudes. Es un trabajador, una trabajadora, que tiene la obligación de preparar sus clases de determinada forma, pero cuando digo de determinada forma, ahí habla un compromiso político, ¿no? Esta forma de preparar la clase tiene que enseñar a pensar, a discutir el latino. Ese es el rol. Y yo lo escuché a Luis Consigliani, que dijo algo que me pareció interesante, que dijo, bueno, el que se enoja pierde, haciendo referencia a la profesora que se enojó, ¿no? No, no hay que enojar. Yo creo que hay que plantear las cosas como para que se den. Y para eso está el docente, pero no para conducir ideológicamente, que está como yo, no, sino para conducir el debate, para que los creyentes experimenten esto de intercambiar miradas, que seguro saben de las casas, de los medios, de su propia militancia, para ir a sus chicos que militan en alguna organización, no lo sabremos, y estar ahora es un mundo, ¿no? Pero sí que coincido con los distintos datos, y coincido que el docente tiene que tener formación para poder plantear este tipo de debates. No es lo mismo diseñar álgebra que pensar una discusión política partidaria, ¿no?, entre las aulas. No hay que tenerle miedo a eso en la formación docente, me parece. Bien, yo ahí, me quedan cosas para repreguntarte, pero tengo a la compañía María, a la compañía Rubén, pidiendo paso, así que te voy a visitar María Belloni, que te va a preguntar. Bueno, despacito, despacito, no quise generar un debate. No, al revés, es para agregar, en mi caso es para agregar, para continuar. No, mejor que armamos debate, pero se nos va el programa y no se los quiero comer con esto. No, no, no. Ustedes son, mira, ustedes son el sector, después del de sanidad, más importante en esta catástrofe mundial que nos aqueja. Yo te quería preguntar justamente sobre eso, sobre el contexto de pandemia y este dilema que se da siempre entre lo poco que ganan ustedes y las medidas de fuerza que tienen que hacer para conseguir condiciones mínimas, salarios, etcétera, continuidades, etcétera, o cantidad de trabajo, y la educación de los chicos, ¿no? Yo considero, o muchos consideramos, que en los paros, por ejemplo, en las medidas de fuerza, los chicos aprenden más cuando pueden solidarizarse con el docente, que el docente es una persona, no es un cajero automático que emite saberes. Y, claro, y en esta pandemia hay muchas cosas que van a quedar, digamos, que la experiencia se tuvieron que adaptar, los chicos, las clases virtuales, los horarios trastocados, la falta de contacto físico, a los padres mediando entre la escuela y los pibes que, bueno, que además sabemos que muchas familias no tienen conexión a Internet, que tienen un solo dispositivo, que a veces eso no anda. O sea, digamos, fue muy problemática esta etapa. ¿Cómo lo, digamos, qué es lo que entre ustedes, no sé, más los preocupa, o más los ocupa, o ven de diferente, o piensan de consecuencias de estas cosas? Es una pregunta súper interesante porque hasta hace menos de un año lo único que hablamos era de la pandemia y la verdad que, digo, hablábamos de la pandemia en términos hasta de que con mucha cara así, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y ahora tenemos que empezar a pensar y estamos saliendo, ¿cómo logramos, no? A ver, yo te agradezco este reconocimiento a los y las docentes como un sector importante, que nos afectó al punto tal de que nos desconcertó. Por ahí el personal de salud fue desconcertado, pero salía hasta dónde había que ir, ¿no? Protocolos y demás, nosotros no tenemos absolutamente nada. Veníamos de otra pandemia, que era la pandemia del desmantelamiento de lo público en general y de lo educativo en particular, ¿no? Más allá del desmantelamiento del linchamiento de la educación pública, ¿no? Caerse en la educación pública. No era desastre caer en la educación pública. Claro, venía, digamos, veníamos todos golpeados. Sí, ¿no? Pero además de un recorte del Estado, de... Absolutamente. Bueno, de un Estado destruido, porque realmente estaba destruido. Absolutamente, por eso hay que contextualizar cómo, cómo atravesamos esto y cómo vamos a salir. A mí me parece que el impacto inicial fue, y ahora lo hacemos, porque la educación es en el aula, es el concepto de antes, es del carácter, ¿no? Por más que existan las propuestas de la educación a distancia, siempre quisieran, y la sala es muy interesante, pero luego, a ver, la educación, en la Argentina, la educación pública es presencial, cuartemente, digo, la Universidad de Buenos Aires presunta tiene su estatuto presencial. En esta contingencia, lo primero que ocurrió fue un escenario de empezar a ver cómo hacemos frente con lo que tenemos, había poco para esto, y una, o sea, podemos decir que había poco por la falta de conectividad de computadoras, otra de las políticas desmanteladas en la pandemia anterior, cuando digo pandemia, es más, estoy siendo generoso, sinceramente. Los chicos, o sea, el desmantelamiento con la igualdad causó estragos, alguien va a tener que estudiar esto, y dar cifras exactas en algún estudio, porque la verdad que las familias se quedaron con, y las familias que más necesitan de la escuela, se quedaron con un celular compartido donde el pibe usaba los créditos para poder tener la clase, bueno, hablan todos los niveles. Y los maestros hicieron lo que pudieron y pusieron no solo sus propios recursos, el problema de internet, comunicadoras, etc., etc., sino que fue una cuestión muy autodidacta desde el principio. Nosotros, no importa el nivel, estamos formados para enseñarnos la educación presencial, y cuando nos dicen hay que usar tecnologías, lo primero que a uno se le ocurre es, bueno, busco dos o tres tutoriales y veo cómo resuelvo, pero en realidad no es así. Estas tecnologías que no son nuevas, estaban, pero no las usábamos, como tendríamos que haberlas usadas, o por lo menos como nos hubieran dejado mejor posicionamiento frente a esta situación, estas tecnologías por momentos parecieron convertirse en el eje y la panacea, cuando en realidad el eje, y vuelvo a lo que decía antes, es la propuesta de enseñanza. ¿Para qué me sirve a mí el PowerPoint? Para enseñar qué y cómo. No es el PowerPoint lo que enseña. El que enseña soy yo. Yo instrumento la forma para llegar a los chicos. Hubo escenarios donde hubo que dar clases por teléfono, y lo digo conociendo perfectamente de lo que hablo, ¿no? Sacarle foto a la tarea para mandársela por WhatsApp al papá o a la mamá algo en el celular. ¿No? Y eso no es una nueva tecnología. Cómo se le ingenió el maestro y cómo se le ingenió como vos decías a su familia para poder cumplir con el derecho a la educación. Entonces, a mí me parece que una de las cosas, una de las enseñanzas más importantes que nos deja a los docentes, no importa qué nivel, es que hay que trabajar mucho en la formación docente no en el uso de tecnología, sino en el uso pedagógico, en el para qué usas tecnologías. Vos me podrías dar el mejor recurso y la verdad que no me sirve para mi proyecto pedagógico que puede tener que ver con problematizar, por ejemplo, la cuestión política de los adolescentes, por decir, por reconocer lo que estamos hablando. La verdad es que es muy difícil, también fue muy difícil respecto a nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo. Yo formo parte del sindicato docente del Perú o del sindicato docente de la UBA y puedo decir que lo que cuento desde la universidad se extiende y se extiende en los otros niveles, ¿no? El poder es nada, ahí estuvo muy rápido la reacción del gobierno nacional, el INFOC, el Instituto Nacional de Formación Docente que está en el Ministerio de Educación siempre llevó cursos para los distintos niveles del sistema educativo menos la universidad, porque no fue en el último momento de ir a doctorado, etc. Bueno, el INFOC automáticamente a través de él quien era su director en este momento, Marcel Giral, tomó la decisión de armar un curso de uso pedagógico de los recursos para docentes universitarios. Hubo 5.000 docentes institutos y los docentes universitarios buscamos otro tipo de credenciales que vos me dices en términos de currículum, ¿no? En la maestría doctorado otro curso y sin embargo 5.000 docentes eso mostró una demanda muy fuerte por parte de los docentes de formación y una respuesta muy rápida del Estado, quiero decir, ahí hubo los reflejos puestos donde debía que tenerlo. Me parece que la salida de la pandemia o la salida de la post-pandemia como el que ramos no sé cuándo caminar, pero nos vamos a encontrar en una situación que se puso de moda la palabra híbrido, ¿no? Un poco virtual un poco presencial y ahí va a haber que tener mucho cuidado porque ahí están los docentes los derechos de los docentes ¿no? Teletrabajo muy sencillo y también está otro derecho que se puso en la ilusión muy fuerte en este escenario de pandemia que vos me dices que es el derecho a la educación ¿no? El derecho al trabajo y el derecho a la educación de los pibes y el derecho al trabajo de los estudiantes poder articular para que ninguno de los derechos esté vulnerado ni sobre exigido digamos y para que volvamos a recomponer en un escenario que luego va a ser igual al previo a la pandemia Ahora docentes que nunca tocaron una plataforma se las conocen estudiantes lo mismo me parece que vamos a tener que revisar cómo va a ser esa presencialidad con algunas cuestiones de virtualidad pero siempre teniendo en cuenta esta tensión tensión interesante democrática no estoy diciendo que esté mal al contrario cuando la tensión estoy pensando en no pagar de vista el derecho al trabajo y el derecho a la educación y esto fue lo que nos puso sobre la mesa la pandemia y hubo momentos donde los estudiantes reclamaban unas cosas a la familia y yo quiero rescatar el lugar de las familias porque han hecho muchísimos esfuerzos yo no soy mamá y hemos hecho mucho sobre maestros también yo sabía mucho esfuerzo acompañando a los estudiantes acompañando a nuestros hijos yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad también horrible horrible todo bien bien ahí Rubén se suma con también alguna pregunta ¿qué tal compañera buenas tardes buenas tardes vos hiciste un panorama magnífico de de todo lo que es en este momento la tecnología aplicada yo quería preguntarte un poco lo enunciaste vos ¿cómo cómo ves de aquí en adelante y asumiendo la posibilidad de que se pueda volver a la normalidad cosa muy dudosa porque no sabemos cómo puede evolucionar el virus y la pandemia pero ¿cómo evaluas vos las aplicaciones de la tecnología para la no presencialidad en algunas circunstancias para que puedan ser muy positivas o positivas para para la para la difusión para la enseñanza como un aporte aleatorio a la presencialidad ¿vos cómo consideras que eso puede evolucionar de acá en más? es una re pregunta me parece que es muy interesante porque como me enseñó recién ¿no? no vamos a volver de la misma manera ojalá volvamos pronto yo quiero algo que extraño con la tabla quiero decirlo nada me dejó muy paria esta situación con muchísimos colegas ¿no? no 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 son preparos y también está esto ¿no? no todo el mundo quiere cuidar la cámara no todo el mundo tiene los datos para poder sostenerlo entonces es complicado pero ¿cómo veo esto? yo lo que creo y por ahí vuelvo al inicio de la charla yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es acompañar mucho desde políticas públicas concretas y hablo de políticas de formación el lugar de los sindicatos ¿no? el lugar del Estado y los trabajadores y los docentes pasada la pandemia y cuando se habilite el regreso pleno al vivo pleno cuando está en todos los niveles del sistema educativo en la tabla que la universidad todavía no lo está vamos a tener que primero volver a discutir que entendemos por presencialidad porque la presencialidad no es escuchar al docente dando un teórico o dando una clase sin más que eso para eso la grabamos en el aula pasan otras cosas otras que no les reemplazan las tecnologías el intercambio el debate es muy difícil debatir en un Zoom cuando tenés un curso más de 50 pibes ahora bien para mí acompañar a los docentes tiene que ver y hablo desde la formación para poder pensar en proyectos cuando digo proyectos estoy hablando de planificación en lo cotidiano no estoy hablando de cosas a largo plazo sino la planificación como ellos daban las clases cómo optimizarlas en términos pedagógicos cómo optimizarlas con el uso de estas tecnologías que nosotros no le dábamos bolillas porque nada es nuevo hasta el Zoom ya existía no lo usábamos yo no tenía ni idea de lo que era el Zoom sinceramente hay un montón de herramientas que no las usábamos y le decimos nuevas tecnologías y no son nuevas una de las cosas muy interesantes es que se volvió a usar sobre todo en educación de adultos y en las zonas rurales se volvió a usar como herramienta tecnológica la radio la radio es una tecnología histórica bueno la radio la radio llegó a muchos hogares a muchas casas se habla de la educación de adultos que forma parte por supuesto es una modalidad del sistema educativo pero también se habla de las zonas rurales la radio acompañó a muchos a muchos y muchas docentes y estudiantes que estaban que no tenían acceso a la conectividad como lo tenemos algunos como mi casa que tengo mi casa entonces yo lo que creo es que va a ser un tiempo de mucha discusión va a haber resistencia va a haber canadismo sobre las tecnologías que dejamos todas en la red en el ciberespacio las plataformas pero a mí me parece que ese debate tiene que ser conducido conducido por un Estado que piense en términos políticos pedagógicos ¿qué quiero decir? enseñar no es transmitir la información enseñar es mucho más que conocer la disciplina enseñar implica un diálogo con el otro y no lo digo desde el lugar soñado digo este intercambio cuando un pibe te plantea algo te das cuenta que está equivocado o no está mirando todo lo que te está mirando uno repregunta va y un mire y vuelta y muchas veces pasa que se cree que como está sobre internet con eso se resuelve en internet hay información la enseñanza es otra cosa no me voy a poner a hablar de cuestiones muy específicas pero quiero decir hay excelentes profesionales que dan clases en las universidades pero no saben dar clases no saben transmitir ese salario fantástico y super sorprendido que tienen a los estudiantes y eso ocurre que aunque no se sienta a ese lado llegó a ese lugar con una vocación y después se van a decir otra cosa entonces no es lo mismo transmitir información que enseñar y ahí va a haber que hay un debate muy fuerte con los representantes de los trabajadores y con un estado con una direccionalidad muy clara respecto al rol docente porque también es un campo de partir para las empresas de tecnología que se van a hacer algún gran negocio más del que hicieron pero bueno es otro tema sí bueno también van a hacer un gran negocio lo que venden los cuadernos y los lápices así que no te preocupes por eso no nos vamos a pasar un poquito pero vale la pena le pido permiso a la operadora con una última pregunta para cerrar y tomando algo que vos dijiste al final de la primera pregunta mía que es la decisión de algunos docentes que por supuesto siempre un docente al final va a estar solo ante sus alumnos o va a tener una compañía relativa de un programa de algún diseño previo de alguna materia previa pero siempre al final va a estar en la cargo del aula del grupo de chicos y vos decías que hay muchas docentes que toman la decisión de la neutralidad yo la neutralidad no la entendí como tomar partido por tal o cual identidad política o ideológica sino la entendí como la neutralidad en el sentido de esto que decías vos recién y que le contestabas a Rubén sobre la decisión de informar y nada más y no de enseñar como una cosa mucho más compleja que no es solamente repetir de memoria algún texto o algún concepto sino que provocar un día y vuelta con los alumnos vincularse también por la experiencia cotidiana por el afecto por la experiencia familiar por algún ejemplo público que puede servir para el caso o sea ampliar mucho más el horizonte y no ser un tipo que se va a cumplir su trabajo como si su trabajo no va a afectar a la vida y el conocimiento de los otros ¿no? sí yo a ver sí perdón sí dale dale vamos redondeando si puede ser sí sí yo creo que el tema de la neutralidad es una utopía eso no existe no somos neutrales nunca y no solo o sea la información que transmitimos en el hospital nunca menos en las ciencias sociales decir que Sarmiento o el padre de la ola puede ser un cliché pero ¿qué hay detrás de eso? ¿no? no sé yo lo escuchaba el otro día de la hablando sobre Mitre ¿no? que se oculta cuando se enseñó siempre la historia respecto de Mitre y otros tantos a mí me parece que si blanqueamos que o mejor claro ponemos sobre la mesa que la historia lo que se cuenta lo que se dice lo que se lee nunca o sea siempre responde una mirada y lo que hay que interpelar es esa mirada ¿y cómo la interpelan? dando herramientas yo a los estudiantes les puedo decir que el problema fue el mejor del mundo pero yo tengo que dar herramientas para que ellos se den cuenta o más que se den cuenta puedan o decidir o no o discutirlo o no a eso que yo les estoy diciendo entonces la neutralidad no ocurre ni adentro ni afuera de las aulas ya el hecho de que haya aulas marca cierta 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 decisión ¿no? de la escuela la escuela tal como la conocemos la escuela de la abuada o sea con distintos lados con esta cantidad de años los pides adentro de esta institución del Estado o sea ya eso no es neutral y si podemos partir de la idea de bueno esto es una construcción histórica y social por lo tanto no es neutral empecemos a pensar cuáles son los condicionales para mí la clave está en en las herramientas para cuestionar y pero cuando hablo de herramientas para cuestionar no porque no necesito que sí ni no estamos y soy madre quiero que no hay un banco no estoy hablando de el cuestionamiento en serio bueno usted me dice que yo entiendo que esto y esto pasó de dónde se saca cuáles son las fuentes en serio pero habrá mucha gente en las fuentes porque es una etapa donde hay tan falsas noticias uno lo termina diciendo que no sé en este momento es de noche y son las 2 de la tarde después de no ser que es de noche porque está nublado y eso es lo grave poder darnos cuenta hay que hay que tratar de darle herramientas al otro nosotros estamos hablando de educación pero esto es en una vida básica en una sociedad en un momento en el barrio para que poder poner sobre la mesa que tomamos decisiones políticas todo el tiempo y a partir de ahí no lo vamos a analizar tanto y sí creo que ahí y repito esta frase del ex ministro es que se enoja pierde no nos tenemos que enojar en el aula menos que no lees a la vida pero bueno eso y en realidad casi casi te diría que no nos tenemos que enojar en la vida tampoco no pero a veces un poco un poco de enojo viene bien a veces para sacar algunos diablos que uno tiene pero los pibes siempre te hacen enojar porque tienen venerar una huberita y uno tiene que estar a esa altura pero no estoy refiriendo a esa maestra digo lo que pasa es que es muy demente en ese video y luego ya como que estaba enojada pero yo no sé si estaba enojada no lo conozco de la compañera y y de la gente que la conoce algo muy bien me está como docente así que la gente no juzgo a la compañera con la gente que fue un error pero bueno ya está bueno decía que a veces hay que sacarse algunos entripados que uno tiene y por ahí alguna alguna palabrita más fuerte hay que decir ¿no? a veces sí a veces sí un abrazo muy fuerte Esther muchísimas gracias quedó muchísima violina en el ovillo así que seguramente te vamos a convocar otro día muchísimas gracias a ustedes es un la verdad que hablar entre compañeros a mí siempre me alega mucho y que hablemos de educación me parece más que importante así que un abrazo grande a las tres y a todos los que están escuchando un gusto y acá estoy pero necesitan gracias compañero un abrazo gracias gracias Esther fue Esther Leivier una compañera docente del Genuba del gremio que los agrupa también del ACTA como nosotros así que bueno vamos al corte demorado de Adriana y volvemos con los los mensajes de los y los compañeros en general y por favor de Adriana de Adriana Gracias.